Hola, buenas noches de la muerte, bienvenidos a un nuevo episodio de The Lies of P, en el cual esta vez, pues vamos a continuar con la historia, pero antes, estamos aquí en el último Stargazer, pero antes tenemos que ir porque por lo visto el perrete sí que se ha ido a obras de Benigni, así que vamos a ir para allá, vamos a hablar con él, y Benigni, él mismo, quiere hablar con nosotros en el Hotel Krat, así que vamos a ver qué tiene que decirnos. Y tengo que subirme una cantidad de peso indecente, o sea, muchísimo peso, me pregunto si estará por aquí, ¿vale? No creo porque aquí hay enemigos, pero estará cerca, me imagino. Señor perrete, ¿por dónde para usted? Mira, ahí está nuestro... Nuestro paciente de pruebas, ahí. Hola, buenas. ¿Tú? No creo que nunca nos reuniremos de nuevo. No quiero decir que estoy feliz de verte, pero... Desculpe, me dejé mi frustración mejor de mí. Este lugar está de pruebas, con puestos hostiles. Deberías haber conocido a las personas que estuvieron aquí. Honorable y confianza son todo para este hound. Y me has insultado a la base. Nunca te perduraré, pero quizás hay un descanso de decencia en ti, así que voy a preguntar de nuevo. ¿Sabes de un lugar seguro? Perfecto, pero ya he estado aquí y lo sé mejor. Los puestos han destruido ese lugar. ¡Ah, de nuevo, has bastado mi confianza! Pero incluso una hermosa como yo no puede ayudar a otro enemigo en tiempos como estos. Te voy a mostrar la misericordia. Quizás te inspirará un espíritu noble en ti, pero no me mentirás de nuevo. Pero no soy un amigo para beneficiar, así que voy a dejarlo pasar otra vez. Sabes que incluso mi perdonancia ha existido. Recuerda que los hongos de hongos queden a la cabeza del traidor. Me has matado con tu tienda. Me has matado. Me parece que el hotel es la única opción. Me parece que no hay más opción que el hotel. Oh, shit. Va a ir al hotel igualmente. Y yo le he mentido. No vayas al hotel. Mi padre me dijo que no mandara a nadie al hotel. Maldita sea, va a ir al hotel igualmente. El hall. El puñetero perro. Míralo. De hecho, ya está allí. Es completamente lo que quería evitar. Vale, vamos a ver qué tiene que decir el perrete. Y Benigni. He estado investigando la frenzía del puñetero y... Parece que necesito tu ayuda. Primero, déjame mostrarles un poco de algo que he estado trabajando. Si mis suspiciones son correctas, algo en el puñetero está causando su agresión. Mi decodero puede encontrar señales maliciosos dentro de las paredes, pero... No puedo creer que el rey de puñetero está realmente detrás de esta puñeta. Es demasiado triste. Quiero encontrar la causa tan desesperadamente, como estoy seguro también, mi amigo. Y... Lo rompió. Siempre te invito, amigo. No tengo nada. Gracias por mantenerlo. Le sigo cayendo mal. Bueno, el gato. Le sigo cayendo mal. Es normal. Las marionetas... Los gatos... Como que no... Están más tranquilos que lo habitual. A lo mejor ahora... Nada, nada. Sigo cayéndole mal. No hay manera. ¡Hola, perrete! Amigos, eh! ¡Oh! ¿Es tú! Este hotel es, de verdad, un refugio de los peligro del mundo exterior. ¡Yo soy el Hound! Y un descendiente de las familias más aristocráticas de la ciudad. Repayar los pagos es lo que nosotros nobles hacemos. La batalla crea un pagos que es particularmente difícil de pagar. Pero yo soy un hombre con generosidad y gracia en el butto. Te daré el honor de mirar mi tránsito, para que puedas apologize. Sin embargo, tienes que demostrar tu valencia. Para este tránsito legendario... Es up para ti, si quieres hacer el interés. James, toma tu tiempo para admirarlo. ¿Qué voy a escoger? ¿Qué voy a escoger? Si el amuleto o el arma... ¡Oye, el arma es de técnica al final! No creo que lo utilice, pero voy a cogerlo. Bien, eso era lo único que me quería decir el perrete. Voy a subirme unos cuantos puntos de peso, para poder ponerme los amuletos nuevos. ¿Tú no querrás decirme nada nuevo? Ah, pues sí. Parece que no es seguro ahora. Quizás los que vinieron ahí buscando refugio, se convirtieron monstruos de alguna manera. Pero la enfermedad de petrificación te vuelve a una piedra, no a un monstruo. Estoy preocupada por el distrito de Malam, justo debajo de la catedral. Me pregunto si hay monstruos ahí, también. Vale, me vais a ver subir de nivel. Así podéis ver mis estadísticas, que sé que lleváis tiempo sin mirarlas y seguramente tengáis curiosidad. Vamos a subir al... ¿Sabéis qué? Vamos a subir solo hasta el 20 el peso y hasta el 21 la monstruos de la catedral. Son básicamente las tres cosas que estoy subiendo, porque no he hecho en falta más resistencia realmente. Con 10 voy bien. Vitalidad tal vez si subamos más más adelante, pero ahora mismo... El daño y la capacidad parece ser lo más importante. A ver si ahora podemos colocarnos esos nuevos anillos. Por lo menos este me gustaría. ¡Oh, ligeramente pesado todavía, no me digas! Pero ¿por qué...? ¿Tanto pesan los jodidos anillos? Bueno, puedo quitarme algunas resistencias elementales, imagino. Si me pongo esto... Pierdo resistencias elementales, pero oye... Por lo menos llevo el... Lo del bloqueo perfecto. Ya me iré subiendo más todavía la... El peso. No llevo dos armas ni nada, llevo solo una. Pero bueno, ya me iré subiendo más la capacidad todavía. Nos vemos en el sitio al que nos toca ir. Vamos allá. Vamos a continuar. Como ya os digo exactamente desde donde lo dejamos la última vez. Y veamos, veamos. Necesitamos más víctimas para nuestro gigamuyaso. Ascensor. Creo que no me queda nada por coger de aquí. Vamos, espero no haberme dejado nada en la catedral, no lo sé. Vamos a este objeto. Más fragmentos de ergo vívido. ¿Y lo que voy echando? ¿Qué ha sido eso? ¿O ha sido...? ¡Oh, ya sé lo que vamos a hacer! Vamos a encontrar primero el Stargazer. Pero se me olvidaba, tengo que hacer una cosa. Senda del peregrino. ¿Recordáis que encontramos en una sala... ¿O perros? ¿Perros tentaculares? What the fuck? ¿Recordáis que encontramos en una sala... Una cosa que decía como... No sé qué. Super turbocrítico de Benigni. Entonces se lo llevábamos a Benigni. Para que lo descodificara. Se lo llevé para que lo descodificara. Y me di una foto. Y en esa foto salía un... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntate como eso ahora. Eh... La antigua ciudad se acercó con la nueva. Es cierto lo que dicen. Un tránsito recetivo se cae los viejos. Encontramos la cosa esa supercrítica De Benigni O como fuera Pues resulta Que tenemos que ir a un sitio Que sale en la foto Y en esa foto Sale que debemos de golpear el muñeco que está en el puente Me imagino que será aquí El ayuntamiento de Krat No recuerdo la verdad El ayuntamiento de Krat no Tiene que ser antes Entrada de la avenida Aniston Tampoco Interior de la casa de Aniston Ayuntamiento de Krat Era al entrar el ayuntamiento creo ¿Recordáis ese puente donde peleas con el burro? Creo que era aquí Espero Ajá Aquí era Pues aquí recordáis la marioneta Todo quedó super guay ¿No? En plan Esto queda Super cinemático Con la marioneta y colgada y todo Pero resulta que en esa foto decía que golpearas la marioneta Y al golpear la marioneta Imagino que podré hacerlo con el brazo No, no puedo Y con esto Con esto sí que puedo Te cae un objeto Te cae otra foto What the fuck Carta con la dirección del refugio Avenida Ellison 200 Madre mía Pues para encontrar eso Tío Afectuosamente de Alina Se junta una llave Carta con dirección del refugio Avenida Ellison 221 B Hay un tío que dispara Sabéis que voy a intentar encontrarlo Y si doy con él O sea si doy con el sitio En todo eso os lo pondré Si no simplemente pues Seguiremos con Pues con nuestra aventura Y ya está Y veamos que nos depara el otro distrito Pero voy a intentar encontrar esa casa Tengo mis sospechas de que tal vez sea este sitio Pero no lo sé Sí, es aquí 221 B Pues no he tardado mucho Hello Decían que aquí tal vez hubiera cosas poderosas Atravio de caza del doctor Voy cuarzo Cuarzo me viene de lujo A ver Este me gusta menos Volvamos al cazamonstruos Jejeje Y por aquí No hay más nada Solo eso Era para un cuarzo y Un poco más Pues nada Vamos a continuar la historia No os voy a pegar un corte aquí Porque vamos a ir directamente Al stargazer Que tenemos que ir En la senda del peregrino Vamos a partir unas cuantas caras Con nuestra llave inglesa Usa bielas para alterar Las habilidades de la empuñadura Bueno eso ya lo sé Eso ya lo hemos estado utilizando Senda del peregrino Noche brumosa Vamos a ver Ajá Protección de emergencia de Géminis Por supuesto Apenas tengo 27 De esas Necesitaba una más Buena señor Se va a comer un mullazo No un giga mullazo Madre mía estos perros Una tocada de pelotas Esos perros Tierra lunar oculta Que ya no nos vale para nada Prácticamente Ostras Ahora tienen armas He aprendido a utilizar armas Muy cabritos Tienen armas Y perros Ostras Que narices ¿Dónde? Oh que cosa más sucia Vale voy a curarme Tú ven para acá Pero no sé cómo me ha podido pegar desde ahí Pero Sin duda me ha pegado Hoja de lanza de cristal Empuñadura de lanza de cristal La cívica No parece que haya más nada Por ahí ¿Verdad? Vale Hay más enemigos en los árboles No llego No, no puedo darle No, no tengo un ángulo Venga Pues bajad de los árboles Y ya está Tú baja del árbol Oye Baja del jodido árbol He dicho Bitch Bitch Uy, ¿qué es eso? No sé qué eres Pero te vas a comer un giga Gigapullazo Gigap Ay Gigapullazo That's right No quiero jugármela Con bichos extraños Ni con perros Cabritos Tentaculares Esta zona también es muy amplia Ese señor está vivo Está claro que estaba vivo Y por aquí Hay alguien más vivo por aquí ¿Algún perrete? ¿Quiere saltar? Ah, está El perrete directamente quería apuñalarme Voy a pasar por aquí abajo Aunque me parece una idea horrible Y más viendo que hay cepos Quiero dar cuidado Porque puede ser que antes Simplemente haya pisado un cepo A ver tú Te mueres Cadena Ahí hay otro perro ¿Podrá el perro pisar el cepo? Perro Perrete Ah, sí que puede ¡Bitch! Esto te pasa por no ir atento como yo Entonces vamos a ver Porque por aquí arriba puede ser que todavía hubiera un poco de camino Uy, el cepo Las prisas Nunca son buenas las prisas Nunca os digo Por aquí arriba Simplemente llegamos al mismo sitio Ok Vamos a ir clicando constantemente ¿What? Vale Aquí va a haber una mariposa En algún lado Por aquí Mariposa Hola Vale, de momento Un zombie Cero mariposas Otro zombie Cero mariposas Otro zombie Seguimos sin ver a la mariposa Aquí está Esta es lila Ok Buen lago Lleno de recursos Entrada al barrio de la sepultura Que bien Todo tiene un nombre tan alegre Y feliz Entrada al barrio de la desgracia y la muerte Donde te va a disparar un zombie desde arriba Y sus compañeros zombies te van a gitanear desde abajo Venga, ven aquí Boom Venga, ahora te toca a ti Tú tienes un arma Vale, entonces el timing cambia porque tiene un arma Ok Otra cura para el pecho Vamos a ir por aquí A los del arma no les vamos a dar oportunidad Directamente despegamos Ostras Y a ti Tú eres un poco grande Así que te vamos a pegar con una de estas Qué bien me vendría mi mega muyazo La verdad Por suerte eres lento Tienes suerte que no tenga el giga muyazo Bueno, que no va a hacer falta Dios No ha quedado nada de él No ha quedado nada para contar la historia Solo un cráter en el suelo con moco verde No me fío de nada ya Como veis voy turbo paranoico Ah, he sido muy lento Estoy intentando cargar el turbo muyazo Por eso intento hacerle parry a todo Se busca Oh, sí Lo siento chicos Lo he tenido que quitar Me iban a pegar Se buscaba la hermandad del conejo negro Es lo que me ha dado tiempo a leer No sé si es un pseudónimo Si se refiere a algo más en específico No tengo ni idea Ahí hay un ítem Pero lo vamos a coger ahora No tenemos prisa Tú vas a morir Clonk Tú ven que te va a hacer parry bien Clonk, clonk Tú vas con otro clon Y tú otro clonk más Clonk para todos Me tiro dentro de la casa Parece haber objetos y cosas Ah, venga vamos dentro de la casa Ahora sigo de fuego Hasta una choza derrumbada Hay tesoros que encontrar Descubre lo que ocurrió ¿En dónde? Descubre lo que ocurrió A la codiciosa pareja ¿Qué le ocurrió a la codiciosa pareja? No entiendo Tengo que utilizar más el Este abrasivo La verdad ¿Será un atajo esto? Voy a activarlo Por si acaso Me da la impresión de que es un atajo Que no lo sé Puede ser que no Puede ser que sea el camino Y ya está Pero me da la impresión De que tal vez sea un atajo Correcto Estamos de vuelta Vale Esto sí lo puedo dejar Para que lo leáis Además hay poco que leer Estamos aquí Pero no lo voy a tocar Porque no quiero que revivan Todos los zombies Tengo la otra zona Bastante limpia Si vamos a coger el par de objetos Que queda por ahí Me imagino de continuar No sé Si vemos que vamos muy muy mal Pues tendremos que reactivarlo todo Vale Nada por aquí Por aquí había un objeto ¡Ostras! Vale Tengo el gigamullazo Tengo el gigamullazo Eso sí me da tiempo a usarlo Vale Dios mío ¡Gigamullazo! No le ha dado el gigamullazo ¡Mierda! Estoy jodido Ahí nos curamos ¿Quieres dejar de saltar hacia atrás? ¡Cobarde! O venga ya No tío Se ha quedado a nada Bueno por lo menos estamos ahí Prácticamente Solo tenemos que bajar por el atajo ¿Os imagináis Que me hubiese pegado con él Y no hubiese activado el atajo Y hubiese tenido que hacérmelo todo otra vez Habría sido un coñazo Os dije que iba a pasar este juego sin morir Pero estoy muriendo bastante mal De lo que me esperaba Aunque este se ha quedado muy cerquita de morir El cabrito Pero bueno Ahora me voy a colocar directamente El abrasivo este Parece que hay un secreto ahí arriba Voy a matar a estos Para que cojamos nuestras almas Lo primero es lo primero Vamos a subir en el ascensor Porque parece que hay un secreto en el agujero del ascensor Pensaba que no lo sabría Pero parece ser que sí Parece que por aquí ¡Fua! Efectivamente Eso se puede llegar Ahora tenemos un mazazo Parry a ti Necesito el mega mullazo para tu amigo ¿Qué cabritos? ¿Cómo ponen que salgan bichos así de la nada? Bichos enormes además Tú te mueres también Voy a matar a estos de los tejados también Porque no quiero que me tiren cosas En lo que me enfrento al señor grandote Vale No voy a tener piedad contigo ahora Uy, se está poniendo nervioso Muere de una vez Maldita sea Llave de choza del barrio Imagino Todo esto para una tubería afilada Me cago en todo ¿Esto se puede abrir? Sí, de hecho es la llave De hecho esa llave es esta llave Ok Buenas Ahora muere Imagino que hay algún amigo tuyo Efectivamente No he necesitado el giga mullazo al final Conversor de resistencia De la corrección De Belfort superior Me imagino No me lo puedo poner Pero me imagino Que es la polla ¿Verdad? Efectivamente es muy bueno No me lo puedo poner Vale No sé si será por aquí Por donde ha abierto O si Es por aquí Aquí hay un objeto Ahí está el señor grandote Parece todo esto Era solo para coger el objeto Vamos a seguir por aquí Si me vais a echar otro señor grandote Tengo el giga mullazo No tengo miedo No tengo miedo a usarlo De momento un perrete Que parece que a lo mejor Para el perrete Simplemente correr Correr hacia ellos Y machacarlos Antes de que puedan usar Los tentáculos Esto no parece Que vaya a dar la vuelta Hacia yo otra vez Es que me he quedado ahí Como con la intriga Voy a intentar Bajar aquella escalera Tal vez tirándole Un objeto lanzable Si no se puede Pues no se puede Pero Parece que tal vez Se pueda No No se puede Va a ser simplemente Un atajo En algún momento Lo siento chicos Por hacer perder el tiempo No se puede Se puede volver O sea Habrá que poder Volver por ahí En algún momento Aunque no lo parezca Aunque parezca Que nos estamos Alejando Mogollón Vamos a ver El puente del tuyido Hola buenas ¿Tú eres el tuyido? Ahora es el chafado Ven para acá Me gustáis mucho más Cuando No tenéis armas Me caéis muchísimo mejor Cuando no tenéis armas Vale Va a ser por ahí abajo Parece Vamos a ir por aquí abajo Quiero ver que es esto Ergo vivido Al final Este está siendo El mejor objeto Simplemente Más ergo Para subir niveles Etcétera Etcétera O este puente Se va a romper Y voy a caer al agua Y me voy a cabrear No me esperaba Que fuera un puente funcional No abundan en este juego Dos puentes funcionales Otra sierra Es tío Aparte de objetos lanzables Y tal Imaginéis que el puente Se cae de segundas O habría Rajeado un poco La verdad Lo reconozco Vale Ese señor va a saltar Y me va a tocar pelear con él Tiene toda la pinta Ostras Ay no Acabo de malgastar El gigapullazo Soy idiota Es unos cabrones O tres veces Por supuesto Toma Ostia Me queda nada para él El gigapullazo No me va a hacer ni falta Destruyo chaval Este arma es demasiado poderosa No necesito ni el gigapullazo Mira como te has quedado Acabo de absolutamente desintegrar Este bicho Me ha llamado marioneta Y eso no me gusta Obviamente soy humano No puedo mentir Llevo ocho mil De ergo Debería de volver a casa Tal vez en el próximo Stargazer Cargador de la legión Vale Podemos subir O podemos echar por ahí Vamos a subir No tengo tiempo Tengo tiempo de bajar Todo el que quiera Pero de subir Tal vez baje Incluso sin yo querer Voy a hacerlo rápido Prefiero hacerlo rápido Lo siento Es mi rollo Vale Veamos De aquí Vamos a bajar aquí Correcto Luego aquí Esto es el pozo Del Dark Souls 2 A mi que no me jodan Fragmento de ergo Ok Me gusta Muy rápido Me he tirado yo hacia aquí No sé ni donde está El próximo Stargazer Ni nada O sea El próximo Stargazer No ni el último No sé por qué Me daba la impresión Que me caía No sé por dónde Estaba el último Stargazer Ni nada Ok Vamos bien Somos un gatete Chaval Todo esto A lo mejor Debería ponerme Anillo del gatete Ayudaba con el daño De caída Creo Esto ya Esto ya Va a estar más difícil O no Tal vez no Hemos llegado Hasta el fondo Te damos la bienvenida Al territorio De la hermandad Del conejo negro Recuerda quién es No pagan su tarifa ¿Qué les pasa Lo que no pagan su tarifa? ¿Qué les pasa? Necesito saberlo De protección A tiempo irán directos Al ataúd Ah, vale Era de esperar No esperaba algo tan directo La verdad Esperaba algo más sutil En plan Los que no pagan su tarifa Encuentran problemas Hola, buenas ¿Qué lleváis las armas? Voy a tocar esto Antes de nada Vale, ahora hablemos con ellos Buenas Oh, vi a ti ir a la fábrica Pero estás aquí Así que... Espera ¿Tienes salida de la fábrica? Pensaba que te hubieras sido Hacido a una crista Pero mira Todo intacto ¿Qué te parece? Brother, ser demasiado francos Es rudo Nos deberíamos agradecer Por ser más fuerte De lo que se ve ¿Por qué no Unir a las fuerzas? Jugamos nuestras cartas Y podíamos derrotar Los vilains Que regalan esta área Son los hermanos de Black Rabbit Los hermanos de Black Rabbit Los malos Que tormentan Los residuos Por aquí Nos escuchamos Que su tarifa Está armada Con tránsito Y es un buen momento Para liberar Este lugar Muy dulce ¿No crees? Todo lo que tienes que hacer Es crear una distracción Eso es Lo resto Podemos lidiar Entonces ¿Vas a hacerlo? Estás inteligente Pasa para Seguramente Las cosas en Crot Vieras mucho más Los alunos No se pierdan Por aquí Dejadme Si cambias tu mente Vamos a esperar No creo que cambie De opinión Señor gato No quieres hablar Conmigo directamente A pesar de haberme Estafado 500 Pensaba que esto iba a ser Hola zombo Puedo matarlo A través de la celda Antes de tocar nada Vamos a subir los niveles Ya la volvemos Y puede que hable Con vosotros A ver Aunque esto parece Solo un atajo Rep lobster Vale no No es por este lado Sin duda Voy a gastarme los niveles Y ahora volveremos A este callejón Ahora nos vemos Chicos De hecho Ahora no nos vemos Estoy viendo que el episodio Ya ha durado suficiente Así que nos veremos Pero en el próximo episodio Espero que hayas disfrutado Hacérmelos en la sección de comentarios Y nos vemos en el próximo episodio Y ahora he perdido mi canal Hasta la próxima Señoras de la muerte Adiós